La tecnología se ha desarrollado de una forma impresionante. La forma de acceder a la información y conocimiento ya no es necesariamente a través de los libros, sino también a través de Internet y todo tipo de plataformas y dispositivos. Pero un libro siempre será un libro, y no por el olor del papel, su forma o manera de acceder a ellos, sino porque siempre han sido la mejor manera de obtener sapiencia. Parece ser que cada vez son menos las personas que acuden a una biblioteca para consultar un libro, pero lo cierto es que siempre hay quien necesita de la lectura a través de esta forma, aunque el modo digital no se haya rebasado. Para la vendedora de libros, Maricruz Pitallo es precisamente la forma tan rápida de querer dar información a través de Internet, lo que genera que los jóvenes no sepan ni escribir correctamente y al final vuelvan a caer a la lectura de los libros impresos. Precisamente por esa fuente tan rápida de Internet, no saben ni escribir, no ocupan su mente para pensar. No me voy a golpear, ¿eh? No, pero no comento nada, es verdad. Es la verdad, o sea, mira, te hacen un escrito, en serio, ¿verdad? O sea, con un comentario abierto, en buen plan, ¿eh? Sí. O sea, les dices tú, a ver, mijo, ve, tráeme un kilo de azúcar, un kilo de huevo, y se ganan. Y regresan con el kilo de azúcar o el kilo de huevo, porque se le olvidó la segunda. Sí. O sea, psicológicamente, sí, está lastimando todo, ¿eh? O sea, la verdad. Y escribir, oye, a ver, escríbeme este, no sé, un dictado X, ponle el más sencillo. O falta de autografía, no saben ni cómo se escriben. O sea, por eso digo que el libro, vamos, las redes, el internet, la tecnología, yo no creo que resplase el libro. Aseguró que la gente sigue comprando los libros, jóvenes, grandes, de todas las edades. Para Moisés González, vendedor de libros, es importante para las nuevas generaciones el ejemplo de los padres leyendo un libro, pues los niños que leen son de padres que también lo hacen. Fueron buenos lectores, clásicos lectores, el papá, el abuelo, sí, y los hijos de ellos siguen leyendo. El que no lee, porque nunca vieron a su papá leer, nunca se cultivaron una lectura, ¿sí? Por eso es muy difícil ahorita, y como ahorita la gente no tiene tiempo por la misma, el fin de la vida, no pueden darle tiempo a la lectura. ¿Usted considera que entonces se está perdiendo? No, 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 no. Es el mismo de hace 20 años para acá. O sea, el que lee es porque su papá fueron buenos lectores y sigue leyendo. La nueva generación, pues no va a leer, no va a leer, pero no se deja de venderse el libro, si no ella se hubiera muerto de hambre. En el 2016, el promedio de libros leídos en México por cada población adulta fue de 3.8 ejemplares, de acuerdo con los resultados más recientes del módulo de la lectura de Inegi, y fue una cifra inferior a la que se registra en otras naciones de la región, como Chile, en donde se le da 5.4 libros al año, Argentina con promedio de 4.6, Colombia 4.1 y Brasil con 4, y actualmente la cifra no es muy diferente. El hijo de lector, sigue leyendo, hijo de no lectores, van al fracaso. Con imágenes de Alexis Sánchez, para Vía Noticias, América Ortiz.